Hola, soy Santos Garrido y me alegra poder abrir paso al nuevo podcast de FeriaDip, ese gran punto de encuentro a nivel nacional donde se concentran las soluciones en construcción seca, falsos techos, aislamientos y revestimientos, toda la innovación en la nueva construcción, tanto nueva como en rehabilitación y reforma, soluciones que actúan desde las envolventes de la edificación hasta todos sus espacios interiores, uniéndose en ese mismo marco de encuentro todos los profesionales que trabajan en este sector, desde fabricantes, distribuidores, representantes, prescriptores hasta los propios instaladores y con la participación de los formadores y docentes que sumarán a sus alumnos a los que serán los nuevos profesionales del futuro. Este nuevo espacio de comunicación que hoy os presento comenzará con unas píldoras de podcast en las que participarán expositores y personas destacadas en la organización y celebración de este gran punto de encuentro, un evento itinerante por todo el Estado español y con una periodicidad anual localizado en la que será ya su cuarta edición en la Comunidad de Aragón, en la ciudad de Zaragoza y en un espacio excepcional como es el recinto ferial de Feria de Zaragoza. Si tu ámbito de trabajo se encuentra o tiene alguna relación con la construcción seca, fasos, techos, aislamientos térmicos, aislamientos y acondicionamientos acústicos, protección pasiva contra el fuego, revestimientos impremializantes, revestimientos decorativos tanto para interior como para envolventes, herramientas de mejora de los acabados, elevación, fijación, nivelación, corte, insuflado, proyección o pulverización o dispones de sistemas de prevención de riesgos laborales, equipamiento de trabajo e incluso te dedicas al área digital dentro de la construcción o de promoción y de marketing dentro de este mismo entorno, tienes que estar o formar parte sin ninguna duda de Feria ADIP. Agradezco la confianza de ADIP Asociación Española por permitirme seguir formando parte de este nuevo espacio de divulgación, de ser parte del equipo que ayuda a divulgar un trabajo y una labor muy importante para el sector que es único en su especialización y en su organización a lo largo de toda España. Un ejemplo reconocido además es año por el premio Alianza para la FP Dual por este proyecto en el que se acercan los alumnos a las empresas y a la realidad del oficio y animo a que nos acompañéis, a que dediquéis unos minutos durante los próximos meses a escucharnos y a conocer a entidades y empresas, las más importantes del sector y a las personas que las representan, a voces autorizadas y protagonistas actuales de la mejora de los espacios, los que nos ayudan a tener entornos más saudables, confortables y sostenibles y al espacio profesional técnico y de formación que se encuentra también involucrado en ello. No lo dudes, síguenos, infórmate con nosotros, acompáñanos en esta nueva iniciativa y escúchanos en tu nuevo podcast, el podcast de Feriadip.